Hola, buenas tardes. Soy la doctora Patricia y en este segmento de Consejos para la Salud, en colaboración con María Elena Villarán, estudiante de Medicina de la Universidad de Louisville, vamos a hablar de la salud y la higiene dental u oral. ¿Y qué es esta higiene dental? Son todas aquellas acciones que realizamos cada día encaminadas a mantener la boca limpia y libre de enfermedades. ¿Y por qué es importante mantener esta higiene dental? Pues porque los dientes sanos nos van a durar más tiempo, pero sobre todo no nos van a causar problemas ni nos darán dolor. Además, es importante que sepamos que las infecciones o las enfermedades de la boca, ya sea de dientes o de encías, pueden propagarse al resto del cuerpo, como por ejemplo al corazón o al cerebro. Y la salud de la boca juega un papel muy importante en la salud de nuestro cuerpo en general. Durante el embarazo existe una mayor tendencia a inflamación, por lo que se recomienda que durante esta etapa de la vida se extreme el cuidado dental. ¿Y cuáles son estos problemas de salud oral de los que hablamos? Puede ser desde picaduras o caries en los dientes, que en inglés se dice cavities, o inflamación o enfermedad de las encías, que se llama gingivitis o gingivitis en inglés, o cáncer oral. ¿Cuáles son buenas prácticas de higiene oral que podemos seguir? Recordemos que es importante que desde que sale el primer diente de un bebé, necesitamos habituarlo al ritual de lavarse los dientes todas las noches antes de irse a la cama. Es muy importante que evitemos que los bebés se duerman con el biberón en la boca, el biberón o botella en la boca y que para el año de edad estos bebés ya hayan transicionado de usar un biberón a un vaso entrenador. También se recomienda que se limite el consumo de bebidas azucaradas o jugos o refresco y que también se evite a toda costa el poner estos en un biberón. El agua y la leche son las bebidas de preferencia para los niños y también por supuesto recomendamos el consumo más importante de frutas y vegetales. Si usted es un adulto y fuma, evite fumar porque esto significa que tiene usted un más, un riesgo más grande para cáncer oral. ¿Qué recomendaciones se dan además de estos consejos previos para alcanzar una buena higiene oral? Pues el cepillar los dientes. Esto es muy importante hacerlo por lo menos dos veces al día. Si no es posible, lo mínimo que se recomienda es antes de irse a la cama cepillarse los dientes, el uso de hilo dental y las visitas al dentista. De preferencia dos veces al año, pero si no es posible, por lo menos una visita anual al dentista para que nos revise y arregle lo que tenga que arreglar. ¿Cuáles son los consejos para un buen cepillado de dientes? Para empezar con un cepillo de cerdas suaves, usar pasta dental que contenga flúor y hacer el cepillado de arriba para abajo en los dientes de enfrente y en forma circular en todas las caras de los dientes. Adelante, atrás y abajo o arriba dependiendo de cada diente. No usar demasiada fuerza. Recuerde, son movimientos circulares y recuerde que además de cepillar todas las caras de los dientes, también tiene que cepillar las encías y limpiarse la lengua. Cuando su cepillo se haya gastado y ya haya perdido su forma, necesita cambiarlo. ¿Cómo se usa el hilo dental y por qué es importante? A pesar del uso de un cepillo de dientes, muchas veces se queda comida o placa atrapada entre diente y diente. La única forma de sacarlo es mediante el uso del hilo dental. Entonces, usted va a sujetar un extremo del hilo alrededor de cada dedo pulgar, dejando un espacio de aproximadamente 10 centímetros y cuidadosamente va a poner el hilo entre ambos dientes justo debajo de la encía y después va a arrastrar el hilo en contra de las paredes, deslizándolo para limpiar cada pared que usted no pudo alcanzar con el cepillo de dientes. No debe ejercer demasiada presión y tiene que ser cuidadoso cuando está poniendo el diente justo junto a la encía porque se puede lastimar. Esta limpieza se recomienda con mayor frecuencia justo antes de irse a la cama. ¿Qué recursos locales tiene nuestra ciudad para ayudar a nuestra comunidad? Está la Sociedad Dental de Louisville que tiene la Free Smiles Clinic o la clínica de sonrisas gratuitas que trabaja en colaboración con Family Community Clinic y que se ofrecen servicios una vez al mes en día sábado, pero tiene usted que llamar por teléfono. El teléfono es 502-384-8444 y necesita hacer una cita para que lo puedan ver. Desafortunadamente hay una gran demanda por este servicio porque son servicios gratuitos. En caso de dolor o molestia muy urgente que necesite tratamiento inmediato, aquí hay que, necesita pagar, hay opciones, diferentes opciones de pago. Puede acudir a la Facultad de Odontología de la Universidad de Louisville. El teléfono es 502-852-5096. Recuerde, necesita cita para poder ser atendido. O también puede llamar a la clínica dental de Shawnee Christian Healthcare. El teléfono 502-774-2400. Ahí hay personas que hablan inglés y usted puede llamar y decir Spanish Please para que lo atiendan. Si tiene dudas o preguntas, llámenos. Con gusto trataremos de guiarlo de la mejor manera posible. La casita center.